Como mi compadre Tañuyo, que ya lo vimos, que se cae de chulo mi compadre, chulo Vamos a bailar esta cumbia que hoy te presentamos Hoy presentamos, el señor de las mil voces, date prisa Chuchito Vamos a bailar este tema que enseñaba y se titula para toda la banda, si señor, de enamorados Hoy presentamos, el señor de las mil voces, date prisa Chuchito ¡Ajá! ¡Romántico! Ofrece con la rola de por qué será, de los piratas pa'l famoso Alte El tránsito de Julio, el bata, y toda la banda de los primos forever Cumbia, aquí está la fe Yo no puedo enamorados, jamás imaginé Vivir sin tu cariño, sufrió mi corazón Ya se va a ver, compadre, lo calientito Y ya se quedó Son hielos activos en los manos oscuritos Hace la tristeza Cuando a Dios me lastimó Una cumbia romántica Y ya no hay poder De repente A Jansen José O a Vatla De parte de su admirador secreto Conocerla 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 Me lastimó La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa Vamos a bailarla con sabor, sí señor La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa Con dos Que suene el tambor Así bonito Supercombo Los Davis Ajá ¿También no como son? Tantitas Ese Juan con tomate para jazz Para Wendy y Toño Para Gianni Jairi Todos los que faltaron Chuchito Ani 87 Lo que es tarde con el sol La cubia de Marilu Harta la prueba Lo que es tarde Mirá que diferencia Juan con el cielo Es en siempre Leñaremos cada uno de nosotros corazones Dice La casa se Avance olvido Tu chiquita Hueso 51 Tu presencia El Angelito Ortega Falta Que hay con la cariñosa Hueso sabrosa La nena ya El petrosote mexican Sonideros Sonido monje Perdí 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 toda mi vida Dice la voz del chamuco En todo cambio Con el tiempo Ya eres importante Esta noche Conocer El grupo abriendo hermanos González Y pesa Hoy en máximo serranos Me lastima tu decisión Las palabras de amor que curaste Se acabaron tus caricias chuchito Si señor Oye guitarrita dile Sonidos van y vienen chicos Salen Paddy nos detiene Juan Pablo el ratón Raño Sarguero Que nos salude tu chanluda Venga la chanludota si señor Aquí está el sonido de alto impacto ¿Qué suena? Se acabaron tus caricias Ayuyo Percombo los Davis Se acabaron tus ronquidos No quieres No quieres No quieres No quieres Si hay todas las cantoparías de Guapaglia Cumbia 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 Como la baila tachullo Cumbia Como la cosa No quieres No quieres Todas las cantoparías del diablo mexican solideros tv ahora ya le gustan las mujeres es importante te hizo mal conocerla la riqueza conoce hoy presentamos el centro de la suerte mira como baila vengo baila de amor que baila ángelos momentos de amor no olvidaste el pasado feliz lo enterraste a tu canchito de guitarrita para él amor oye mi vida sabes si no sabes algún día lo entenderás que te quiero que te amo ese es el patrón de chicoca epa 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 que suena el tambor y el reggae barrio más eh ajá si o no o si echan las mujeres piden sexo a los hombres pachones la mejor organización en todo el barrio de la lomba al solito presencia de falta , la campana chapelli nera del tu amor tiernas caricia solitos brincan sin condiciones Feliz y en la pobreza, jamás de que ese solito se acomoda el patrón Mexican solidero De repente, no desampio, no sé que tú ya eres importante El Julio es cumbia de los youtubers Y pesa lo que pasa Me lastima tu decisión, las vacaciones que juraste Los momentos de amor olvidaste El pasado feliz lo enterraste Se va la cumbia, chuchito Todo un éxito Todo un éxito para ustedes Mexican solideros TV Se va mi cumbia